Nosotros pertenecemos a Bombay, yo me arrimé ahora a la comparsa porque me invitó mi señora y la verdad que se vive con alegría, con entusiasmo, los chicos trabajan todo el año para lograr esto la verdad que unos trajes de primera calidad, estuvimos por Lincoln, estuvimos por los toldos nos han felicitado, nos han reencomendado, así que es un show de primer nivel lo que vamos a ver ahora Empecé muy chica, con las plumas, y bueno, a medida que fueron transitando los años uno va metiéndose cada vez más y te vas transformando en una alegría todo el tiempo eso es lo que es el carnaval, es la pasión que uno tiene en hacer lo que le gusta y ahí vas liberando y sanando, porque sobre todas las cosas uno va sanando otra vez la alegría de la vez compartirle la alegría a todo el público, eso para mí es el carnaval preguntando los trajes, el horario, los temas, le encanta el tema de la pintura, el maquillaje, las plumas, les encanta y bueno, ahora se me sumaron dos varones, Simón y Valen, y nada, están felices no, esto es una fiesta, es una fiesta, muy contentos, trabajamos todo el año con el tema de los trajes, de bordar, coser, pegar y bueno, y acá está todo el fruto, lo que se trabajó todo el año somos un montón de nenes, así que bueno, más que feliz, feliz alegría, amor, pasión, unión acá hay mamás como yo, que vengo con Carmela, con Simón somos una familia, hay muchas mamás con sus hijos lo vivimos a pleno, muy, pero muy contentos todos, más que felices alegría es... no hay muchas palabras para demostrar lo que es el carnaval a lo mejor la gente que lo ve de afuera lo ve como algo mínimo pero para lo que nos marcan, a mí personalmente, que me marcó un montón de cosas hoy para mí es esto, la alegría que siente mi corazón es esto, el carnaval, con los chicos, con la inclusión con todo lo que significa el carnaval, a todos nos da un lugar y un espacio para ser feliz para reír y para ser realmente quien uno quiere ser eso es el carnaval con mucha adrenalina, mucho nervio, mucha expectativa pero realmente orgulloso creo que hemos hecho un laburo impresionante todos los integrantes se han puesto la comparsa al hombro y estamos hoy en la calle mostrando todo el brillo y todo el esplendor que Bombay puede traerle al carnaval de Chacabuco yo quise siempre demostrar que eso se puede hacer en Chacabuco y aquí está la muestra llevó años, llevó tiempo pero creo que vale la pena y creo que el público esta noche nos va a devolver parte de lo que nosotros le hemos puesto a esto yo te dije en aquel momento que para mí el carnaval es celebrar la vida y transmitir alegría creo que esa es mi misión en la vida y a través del carnaval y la comparsa creo que lo estamos logrando hace falta alegría hace falta que la gente la pase bien hace falta que la gente se divierta es parte de la vida y esa es la parte que creo que me toca a mí a mí y a todos los integrantes de la comparsa transmitir alegría y celebrar y festejar ganas de vivir esto es una fiesta ¡Vamos! ¡Todo el mundo con las patas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A sus recibidos! ¡A la Corte! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.